Para licitar la obra, ya está facultado, tiene presupuesto, hubo un decreto de necesidad de urgencia que asignó recursos para el año pasado, salió en el boletín oficial, y tiene el presupuesto nacional asignado recursos para la licitación de esa obra. Esa obra la paga la Nación, pero el producido de esa obra, en energía, y la propiedad de esa obra queda para Mendoza, como compensación de la promoción industrial, del perjuicio de la promoción industrial. Es una obra distinta a Potrerillos, que el producido de la energía se lo queda a la empresa junto con el Estado. Es una obra distinta a Los Blancos, que el producido de la energía se queda para la empresa que lo construye, y los financiistas. Este es íntegramente el beneficio se queda a Mendoza. Para adjudicar Portezuelo, tenemos que tener aprobado el plan de llenado que ya presentamos en el COIRCO, y el plan ambiental, digamos cómo impacta aguas abajo la construcción de la represa. El de impacto ambiental lo estamos realizando, y en ese convenio nos han dado la facultad a la provincia de hacer el impacto ambiental. Es decir, nosotros hacemos el impacto ambiental de toda la cuenca, no sólo de lo que nos atañe a Mendoza, sino de toda la cuenca, del resto de los ríos. Y una vez que estén aprobados el plan de llenado por el COIRCO y el impacto ambiental, ya puede adjudicar la obra el Gobierno Nacional. Y adjudicando la obra se empieza con la construcción.